Nos trasladamos ahora a China por un terremoto que causó al menos 380 muertos, 1.800 heridos, 6,1 grados en la magnitud de la escala de Richter, una verdadera tragedia que se produjo en la provincia de Yunnan, en el sur de China. El presidente Xi Jinping ordenó el envío de unos 2.500 soldados a la zona para contribuir con los esfuerzos de rescate de las víctimas. Las tropas ya trabajan junto a 300 policías y bomberos provenientes de la ciudad de Saotong y unos 400 trabajadores de emergencia. Entre los daños materiales se estima que unas 12.000 viviendas quedaron destruidas y otras 30.000 sufrieron daños. Hay gente que está atrapada todavía entre los escombros, por eso se habla de esta cifra por lo menos provisoria, 380 muertos por el terremoto trágico al sur de China.